Voy a grabar esta, así que portense bien. Dale pues, cuando quieran o están cagados. Lánzame el teniente, el viejito ese. A mi vale que hacerle la vaina de los viejitos que están haciendo con la... ¿Cómo es que se llama? Es que dispara porque chiquito lo tiene. Mira, mira viejito, no se te olvide tu pañal, oíste, tu pañal es diátrico. ¿Qué trampa estarán tramando ahora? Abre un poquito más chiquito. Dale pues, dale pues, dale pues. Tres, dos, uno, fuera. No trae, no sirve el tango. Puta mierda. Vean... No trae, no trae. No trae, no trae. Vean... ¿Qué tal el arco? Listo Voy a darse una flar Perdón, yo voy como una puta madre Perdón, 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 perdón Mira, chao Dice la pasita trampa, chamo Uniforme, uniforme Uniforme, el último telefón Uniforme Uniforme No, 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 boludo En serio, quise apretarla hoy No, 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 no Estoy listo, estoy listo Lo voy a poner aquí, oíste Yo soy pro, me culo en el aire Está aquí, oíste Mira, en los pies Mira, el último salto Tenemos que saltar los tres, acuérdense Viste como le volví a meter la palustra al viejito Si Mira, pon música Pon música Music Da la música, da la música Yo no la oigo ¿Quién es esto? Mira, pongo ¿Qué llego? Listo Cargatelo Espera, espera, le falta para caída Ponlo, quise Para caída Epa, falta que salte uno Oye, nosotros estamos listos Nosotros tres nos toca Muérdate, quise No, ojo de ajo No, ojo de ajo No, ojo de ajo Da ti quiero lanzar en esa flash Para que uno diga nada y los tres No, chamo, ¿qué es esto, huevón? Yo lo estoy grabando Ya saltamos, merico El viejito El viejito El viejito El viejito tiene power El viejito tiene power Se dio con heroina El profe es el viejito No, chamo, nos jodieron Necesitamos un árbitro Si, si No, chamo Necesitamos un árbitro Nos jodieron Hubo uno que no salto No, a ti seguro No, merico, no Ahorita te lo contamos ¿Dónde coño fuiste, Dagger? ¿Aquí? Ah, no es Dagger No era el posicion Ah, muchacho Creo que Dagger Creo que Dagger se perdió, huevón Si Lo secuestraron los extraterrestres Falta uno de nosotros Aquí llego, huevón Aníbal, viejito Aníbal Ven, Aníbal Está herido Aníbal, ¿dónde estás? Está aquí herido Aníbal, ¿dónde estás? Está aquí herido ¿Qué coño? Sí, Aníbal, ven Ya está largado En la posicion No, no, no No, 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 no Desarrestame, hermano Desarrestame, hermano Por favor Vamos Aníbal No, no, no se mate No, no se mate Epa, epa Yo no le he pegado a nadie Coño, quisilo Yeah, papá Pero viejo No, chamos No, no, no Ustedes deben hacer un trampa por eso nunca va a llegar pero que tu nada donde coño madre está de aquí estoy con el trabajo es por seguro si te pareces te gusta bueno la madre me curé y se lo hizo dame un tiro ahí no porque me te he herido coño madre que se lo mirió dale dale dáselo ahí que yo no tengo nada ¿Qué fue lo que le pasó a Daje que te moriste, Daje? ¿Qué era en el aire? Que me estaba curando y se cortó para caer ¿Cómo te ibas a estar curando si acababas de... acababas de saltar? ¿Estabas herido? No sé, mérdico. Aparecí por ahí arriba y estaba herido Ah, eso fue cuando Kissy lo lanzó la granada ¡Ve! ¡Pura trampa, chamo! Eso fue cuando Kissy lo lanzó la granada, hueón, nos hirió No, 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 no. Eso no fue funcionado para nada, para nada Mira, Marco, ¿Quieren combinarlo de aquí o sigamos así? No, igual, igual. Yo voy otra vez contra el viejito Dale, pues dale. Dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale